El primer anillo te lo di solamente entre nosotros dos y este te lo vamos a dar, Bruno y yo. ¡Lo quiero! ¡No, no, no! ¡No se lo comió! ¡Bruno, cálalo! Se lo comió. ¿Lo comió? ¿Es en serio? ¡Sácalo! ¡Posh, haz algo! Ya, ahí está. ¡Se lo comió! ¡Oh, Dios mío! ¡El perro se comió el anillo! ¡Se lo comió todo! A ver, ¿quién? ¡Alan Posh! ¡Sácalo! ¡Una burra! ¡Sácalo, Bruno! A ver. Tomato, haz algo, por favor. No, amigo, creo que vamos a tener que esperar que lo saque por otro lado. Bueno, vamos a sentarnos todos, entonces. No, no, pero se tarda como tres días. ¿Se tarda tres días? ¡Qué padre! ¡Lo sacó! 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 ¡Gracias!